fuera privado. Está Natalia en línea. Natalia, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Natalia, no vamos a hablar de fútbol. Quedate tranquila, porque estarás nerviosa. Por lo menos hoy, por lo menos hoy. Seguramente estarás nerviosa. Escuchá, ¿es una máquina de corrupción este país? Pero sí, claro, claro. Bueno, a mí, digamos, por un lado me alegra que por un ratito volvamos a hablar de corrupción en la Argentina, ¿no? Porque hace tiempo que es un tema del que ya no se habla. Pareciera que se solucionó. Y esto tiene que ver, obviamente, con la crisis económica, ¿no? Es muy habitual. Cuando aparece la crisis económica más fuerte, en esos momentos, la corrupción deja de ser una de las principales preocupaciones y sale un poco de la agenda hasta que aparece algún escándalo como este. Que bueno, a ver, sorprende. Y no, la verdad que no. O sea, la verdad que no. Viste, qué sé yo, si sabíamos o no sabíamos que en el caso puntual de Martín Insaurralde, que él tenía este tipo de cuestiones o lo que fuere. Ahora, si me sorprende que un jefe de gabinete de la provincia que representa el 40% del padrón electoral de la Argentina se dé una vida que no puede justificar, digamos, ni por asomo con su patrimonio lícito. Y la verdad que no. Argentina vive así. Esto es así. Y como vos decíamos, la idea de la máquina... ¿Por qué la idea de la máquina? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, que es un mecanismo que está muy aceitado y que se ha perfeccionado con el tiempo. Y en el que muerden todos. Por eso es muy difícil que esto se resuelva. Porque, digo, hay mucha gente que seguramente sabía lo de Martín Insaurralde. Y cuando digo mucha gente, no digo solo la gente que lo rodeaba en la política. Seguramente lo sabían también en los medios de comunicación, en la justicia, en un montón de lugares desde donde decidieron el empresariado, ¿no? De sus cómplices, etcétera. Que decidieron mirar para el otro lado porque alguna tajada le sacaban, alguna ventajita le sacó mucha gente a Martín Insaurralde. O sea, vos sentís, Natalia, que todos los quilombos económicos que tenemos, la incertidumbre por la perspectiva, por el futuro económico, la inflación, bueno, en fin, lo mal que vivimos, incluso la propia falta de seguridad, los barrios hechos mierda, todo eso es consecuencia de esta máquina de corrupción que vos bien describís en tu libro. En buena medida sí, porque en realidad la corrupción, digamos, la corrupción no es la enfermedad, la corrupción es un síntoma de otra cosa, ¿no? Y es un síntoma de lo mismo que también es síntoma de la pobreza, la inflación, las preocupaciones que tenemos por la inseguridad. ¿Y cuál es la enfermedad, digamos? Si la enfermedad no es ni la inflación ni la corrupción, ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad es el sistema institucional que tenés, que distribuye el poder económico y el poder político a través de prebendas, de negocios, de arreglos. Digamos, nadie o poca gente está pensando en generar políticas públicas para solucionar los problemas del país, y en cambio están generando políticas chiquititas para ver en dónde sacan tajada. Y no me refiero solo a los políticos, me parece clave decir esto. La corrupción es un plato del que comen todos, los empresarios, los políticos, los sindicalistas, los jueces, los abogados, los medios. Entonces no hay nadie que tenga incentivos para reformarlo, porque nadie quiere dejar de comer, digamos. Sí, no, por favor, Ramón Indar, saluda, ¿cómo andás? ¿Sabés que en el pase con Facundo, y acá te meto en esta discusión que teníamos, acá nos vamos a pelear, Natalia. Dice, esta causa va a avanzar, y yo lo que le decía es, mirá, si Massa dijo, ella pagó, y dijo, ya está, la política lo echó, pagó. Y la verdad es que la causa esta va a terminar, como sabemos, en la nada. Es esto, y es la condena social. Chicos, yo acá estoy con Ramón, y casi con seguridad, digamos, me juego mi patrimonio prácticamente. Bueno, me hicieron el 2-1, Natalia. Somos dos. O sea, que ustedes creen que esto no va a prosperar. No va a pasar nada, yo lo lamento, avísenle a la gente, digamos, sigamos consumiendo los diarios durante los próximos 10, 15, 20 días, miremos pasear a Insaurralde por tribunales, que en algún momento eso va a ocurrir, lo van a procesar, alguna cosita pasará. Ahora, Insaurralde la va a disfrutar y de lo lindo. Pues yo hasta ahora, en toda la historia que tengo, mirando la historia de la corrupción en Argentina, que me la estudié desde la colonia hasta el día de hoy, no vi un solo caso en el que un corrupto dejara de disfrutar de los bienes que produjo con la corrupción. No vi un solo caso. Entonces, olvídate. Esto no va a terminar en nada, porque la justicia es parte del mismo problema. Digamos, tenés algún funcionario, algún fiscal, alguna jueza, alguien que tenga algún periodista con ganas de investigar. Sí, seguro que hay. Ahora, lo que está podrido es estructural. Entonces, esto no se resuelve. Además, esta es otra cuestión. Esto tampoco se resuelve ni metiendo a Insaurralde preso, que es lo que yo siempre dije con Cristina, con Menem o quien fuere. Aún si los metiéramos presos, cosa que no va a ocurrir, pero aún si lo hiciéramos... Acá hay problemas al sistema. Hoy es a Insaurralde y mañana se llama José Pérez. Pero acá todos vienen y muerden de este sistema. Natalia, abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Natalia Bolosín es abogada.